El asambleísta Tomás Ceballos, el asambleísta Armando Aguilar. Señor Presidente, señoras y señoritas asambleístas, este debate está contribuyendo a construir una ley de educación superior que permita corregir una serie de errores que se han cometido en el proceso de todos los planteles o de algunos planteles de educación superior. Yo creo que si bien es cierto el informe que nos presentó el CONEA el martes 10 de noviembre puede adolecer de errores, pero debemos tomarlo en cuenta con la responsabilidad que nos obliga y que nos exige la función de legisladores y la función que implica hacer una fiscalización de todos estos procesos. Yo creo que aquí se ha discutido ampliamente respecto de la autonomía de una autonomía que lo único que ha servido y conforme se lo ha demostrado con datos y con cifras es para el libertinaje, la irresponsabilidad y el fraude. Es necesario construir una ley orgánica de educación superior que permita articular a los sistemas de educación inicial, básica, bachillerato con el sistema de educación superior. ¿Cómo vamos a articular todos estos sistemas si no tenemos una coordinación entre las instituciones de educación superior con la función ejecutiva? Yo creo que aquí nos estamos asustando y satanizando demasiado la participación del ejecutivo en la planificación, en el control de la educación superior si el propio artículo 351 de nuestra Constitución claramente dispone que el sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al plan nacional de desarrollo y que la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. Eso es lo que se está realizando a través de este proyecto de ley que ha sido ampliamente discutido por la academia, ampliamente discutido y aprobado por los actores sociales en distintas ciudades del país y por supuesto con valiosísimos aportes de asambleístas de las distintas bancadas de este órgano legislativo. Se ha dicho que el Ejecutivo va a interferir en la autonomía porque forma parte del Consejo de Educación Superior, pero no se ha dicho que los integrantes de este Consejo de Educación Superior que son del Ejecutivo son apenas cuatro y que los representantes de la academia son seis y que hay también la representación estudiantil que existe y eso también lo asumo y apoyo, que los estudiantes participen con voz y con voto en este Consejo de Educación Superior y quiénes son los que forman parte como delegados del Ejecutivo de acuerdo al artículo 170, el literal A. Cuatro representantes del Ejecutivo que será el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quién lo presidirá. El Secretario Técnico del Sistema Nacional de Planificación, ¿cómo podemos planificar un nuevo modelo de desarrollo de educación superior si en este Consejo no participa el Secretario del Sistema Nacional de Planificación? También participará aquí el delegado con rango de viceministro, el ministro que dirige el Sistema Educativo Nacional. ¿Cómo vamos a articular la educación inicial, la educación básica, el bachillerato, con la educación superior si aquí en este Consejo no participa de manera directa el encargado o el ministro que dirige el Sistema Educativo Nacional? ¿Cómo podemos darle una orientación diferente, diferente, distinta a la educación superior si en este Consejo no participa el ministro que dirige la política de producción? El informe que nos entregó el CONEA tiene muchos aciertos. Muchos de estos se refieren a que las universidades no responden a la necesidad de desarrollo del país, no responden a las necesidades de desarrollo de la localidad, sino que responden a una propuesta mercantilista, a un interés económico. Aquí es donde se requiere de la planificación para que la universidad se convierta en el motor de desarrollo del país, para que la universidad regrese a mirar al campo, a los agricultores, como decía el asambleísta Yantalema, no puede ser posible que los estudiantes que hemos cruzado el nivel primario, el bachillerato y la educación superior hayamos estado 18 años encerrados entre cuatro paredes. Esa universidad debe cambiar de modelo de gestión educativa. La universidad debe estar vinculada con el proceso de desarrollo de la agricultura, con los procesos productivos del país. ¿Y cómo pretendemos que esa universidad funcione bajo ese nuevo esquema, bajo ese nuevo modelo? Si no permitimos que precisamente los funcionarios vinculados con la función ejecutiva sean parte de un consejo de coordinación y de planificación. Y son parte, inclusive, en términos numéricos, son la parte minoritaria, porque la mayoría, las decisiones en cualquier órgano, se lo decide por mayoría. Y aquí mayoría van a tener los representantes de la academia, que sumados con el representante estudiantil, suman 7 de 11. Señores y señoras asambleístas, por favor, no nos asustemos de este nuevo modelo de desarrollo, o seguiremos teniendo lo que nos han presentado aquí, y que efectivamente puede estar perjudicando, y de hecho ya perjudica, a más de 60 mil estudiantes. Y que este informe lo tenemos en algún momento dado, y lo más pronto posible, que tomar muy en cuenta para encontrar soluciones adecuadas y urgentes. Por ejemplo, en la Amazonía, que hay un solo centro de educación superior, particular, cofinanciado, que es la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, con este informe que solicita que se cierre ese centro educativo, se estaría perjudicando a 2.178 estudiantes. La Amazonía, en 40 años de producción petrolera, ha aportado con más de 85 mil millones de dólares. ¿Qué porcentaje de esos recursos han sido reinvertidos en la Amazonía? Creo yo, ni siquiera el 0,00%. Entonces, es necesario que tengamos un tratamiento especial para la Amazonía, pero la creación de que nos habla el proyecto de ley orgánica de educación superior, tiene que obedecer no a cálculos políticos, sino a un estudio técnico. Tiene que obedecer a este nuevo modelo de gestión universitaria. Porque yo, como sucumbiense, podría decir que la Universidad Estatal Amazónica tenga su sede en Nueva Loja, porque es la ciudad más poblada de la Amazonía. Pero ese no es el criterio que debemos tener de aquí en adelante. De aquí en adelante no se trata de proliferar centros universitarios, sino de tener centros universitarios que garanticen calidad académica, para que los futuros profesionales salgan con la suficiente experiencia, conocimientos y estrategias académicas. Es necesario entonces... Le queda un minuto, asambleísta. Muchas gracias. Sí, un presidente. Es necesario entonces, señoras, señoritas y señores asambleístas, que le demos el tratamiento adecuado y positivo a este proyecto de ley. Porque este proyecto de ley nos permite garantizar un nuevo modelo de gestión universitaria y garantiza plenamente, por supuesto, la autonomía, pero una autonomía con responsabilidad. Muchas gracias.